Vámonos positivos con Julia Esteban Tavera cada 15 días, comparte con nosotros en el canal 58. Nacia para mí es una pasión que me hace cada día ser mejor, porque trabajar con niñas me ha ayudado mucho, verla feliz, ver cuando logran algo, su felicidad, compartirla, ver el interés que ella le pone en el canal. Para mí cada tarde en las prácticas es algo mágico. La juventud de la provincia de Espaillat es muy valiosa. Un ejemplo de ello es la jovencita Yerena Bencosme, que con tan solo 20 años de edad está haciendo un trabajo apreciado por nosotros y que será apreciado también por las futuras generaciones. Yerena Bencosme es una de las gimnastas más talentosas de la provincia de Espaillat. Desde temprana edad ha practicado este deporte y al día de hoy funge como entrenadora oficial de decenas de jovencitas que todas las tardes acuden al polideportivo de Moca a recibir sus instrucciones. Yo empecé a practicar gimnasia a partir de los 11 años. El entrenador anterior, Moisés González, era de vecino mío y me motivó. Y luego de ahí yo empecé a practicar un grupo grande de gimnasia en el cual hasta ahora solamente quedo yo. Ya tengo aproximadamente nueve años aquí en la gimnasia. Cuatro como atleta y ya tengo cinco como entrenadora. Inicé como entrenadora a los 16 años. Cuando mi entrenador se tuvo que retirar del país me dejó a mí a cargo. Y de ahora ya tengo cinco años entrenando y tengo un grupo sumamente grande. Hay más de 60 niñas que vienen todas las tardes a practicar gimnasia. Cuando una niña llega nueva, lo primero que uno empieza es por lo básico, enseñándole un buen calentamiento. Luego se va avanzando por niveles. Pero lo primero que le tratamos de enseñar es lo básico de gimnasia. Así sean los pasitos, los ejercicios simples para que le vayan tomando confianza, pasos de coreografía. Y así se van desarrollando poco a poco. Vamos, barbilla arriba y ponera. Sube, relevé y caminamos, vamos. Antes de llegar aquí yo era muy gordita y ya no me ayudó a ser más flequita y fui a las nacionales, regionales. Y ahora voy para Costa Rica a competir. Ella crece mucho porque vive en un ambiente diferente en el cual aprenden a compartir con niñas de diferentes sociedades, niñas de clase alta, clase media. Y eso le ayuda. Aparte que también realizamos muchos compartir, sean meriendas compartidas, convivencia con otra provincia. Eso lo ayuda a compartir, a unirse, a crear una amistad entre ambas. Practicar juntas le ayuda a ser niñas sueltas y con más amor a las demás. Fortalece mucho la parte del compañerismo. Más de lo que ella me ha enseñado a mí, yo sé que las niñas nuevas la van a querer mucho y que todo el mundo va a saber que Yerena es una granjista porque ella no ha ayudado tanto que si no fuera por ella, yo no estuviera haciendo vigas, salto, barra y piso. Ella nos ha enseñado mucho, se porta muy bien con nosotras, es muy linda con nosotras. Ella se porta muy bien con nosotras. La entrega en su trabajo como entrenadora de talentosas niñas gimnastas que están marcando huellas en los corazones de cada mucano que observa su trabajo. Y es que Yerena no solo entrena las habilidades físicas de estas jovencitas, sino que influye positivamente en el comportamiento de las pequeñas, heridiendo de su persona un paradigma a seguir. Ella me enseña a ser buena, responsable, obediente, todos los valores. Lo primero que aquí le enseñamos es el cuidar a los demás. Que sean compañeras, que se quieran. No queremos rivalidades, queremos que sean unidas. Eso es lo más importante. Que crean una amistad una con otra, que la fortalezca. El amor, a veces hay niñas que faltan y tú a las compañeras preocupándose por qué faltan. Y eso es lo que buscamos realmente, que se incluyan a la sociedad de una manera importante. He tenido la experiencia de vivir muchos campeonatos importantes con las niñas, en lo cual hemos sido ganadoras. Hemos participado en provinciales, regionales, nacionales, competencias internacionales. Hemos viajado a Costa Rica a competir. Y llevé cuatro niñas de las cuatro, cogieron medallas. Hubo una que se coronó campeona en nivel cuatro con medalla de oro. Y así he vivido mucha experiencia, compartir con diferentes pueblos, diferentes niñas de diferentes partes del país. Y vivir cada experiencia con niñas diferentes vale la pena. Cuando una niña está compitiendo, ver que logra su objetivo, que completa una rutina, que la llamen al podio y se coronen campeonas. Verla feliz cuando le ponen una medalla. Igual en la práctica, cuando logran un elemento. Ver la alegría que se siente porque lo lograron. Hay niñas que saltan de la emoción. Yo creo que todos los momentos son especiales. Es una multitud. Porque ella nos ha enseñado viga, piso, salto, barra, todos los aparatos. Nos ha enseñado la belleza y todo eso. Estamos aquí en el Polideportivo de Moca desde las cuatro y media hasta las seis de la tarde en el pabellón del gimnasio. Todo el que desee inscribir a su niña a partir de los cuatro años de edad puede pasar por aquí llenando un formulario de inscripción y ahí acordamos los días que las niñas deben de venir. Pues sí, está invitada todas las niñas para Moca Jean y para la niña. Las que son gorditas, no se intimiden. Que mírenme ahora como estoy, yo era muy gordita. Nada, yo lo que les digo es que estudien, que echen adelante. No se rindan por nada, siempre hay un sueño. Por más joven que sea, pueden trabajar, seguir adelante. Y poner a Dios sobre todo, que entregarle su corazón a Dios para que puedan ser unas jóvenes de bien. Y lucen por la sociedad, no se dejen en cuenta de las calles. Lo que les está enseñando, no hay nada productivo en las calles. Inviertan su tiempo estudiando, haciendo cursos, capacitándose para que puedan ser una mejor persona en un mañana. Yerena, gracias por todo el trabajo que me diste. Gracias por ponerme unas flasquitas, ir a la nacional, rellenar y ahora participar en Costa Rica. Yo quiero a Yerena como si fuera un familiar mío, como si fuera una tía, una madre para mí. Felicitamos a Yerena Bencosme por su trabajo, por su entrega, por su dedicación para hacer crecer a esta jovencita. Al igual que Yerena Bencosme, nosotros necesitamos que usted, joven, se mantenga y siga positivo.